Mi pedido para los legisladores es invertir más en la educación temprana, vivienda accesible y el bienestar de la salud mental en los niños, adolescentes y preadolescentes, ya que en mi comunidad estas son unas de las principales necesidades que a través de los años han aumentado durante la pandemia poniendo en riesgo a nuestros hijos. Por eso que hago un llamado a ustedes para que inviertan en la comunidad y todas nuestras familias sean beneficiadas. También quiero decir que el acceso a la vivienda accesible es muy bajo. Hoy en día aquí en el condado de Santa Cruz hay muchísimas familias, muchísimas que necesitan de un hogar, que están teniendo que rentar un cuarto para una familia de cuatro personas, que están teniendo problemas con que a decidir con quién dejar sus niños también, porque tienen que trabajar los dos padres para poder tener a sus niños en un lugar seguro. Quiero abogar por la salud mental, ya que por la pandemia del COVID-19 nos ha afectado mucho con estrés, por pérdidas de trabajo, por la salud, porque cambió nuestros hábitos de vida sin poder socializar y también mucha depresión, por la muerte de seres queridos, familiares, amigos o conocidos. Tanto los niños como los padres de familia necesitamos de salud mental accesible para todos. Como educadora de la primera infancia, mi visión y abogacía están alineadas para impulsar grandes cambios, empezando por reconocer a las maestras, maestros y proveedoras en casa como esenciales. Por lo tanto, debemos de actuar en forma inmediata, exhorto a nuestros representantes selectos que inviertan en la educación temprana de calidad y como prioridad en salarios dignos para los maestros y proveedoras en casa.